Shadowgun Legends, vamos a probar a ver qué tal va, a ver si tira esta tableta con ella, con él, enséñame lo básico constantemente, no necesito ayuda, vamos a ir de wise y vamos a darle no necesito ayuda, bueno el juego parece bastante pesado, ya encargar ha tardado lo suyo, pero es que mira qué gráficos, madre mía, muchacho que esto es una tableta, en serio es lo bueno de fortnite y ese estilo de juegos que es arrancarlo y empezar a pegar tiros, sin tanta parafernalia, es que si que del todo, pues cómo me voy a llamar hombre muchacho, una biométrica, si tiene reconocimiento de huella y todo, qué bonito, que sí, que sí, que quiero pegar tiros, venga, ya puedo repartirte lo lindo, era hora, a ver si es verdad, venga a verme cuando estéis listos para matar al Indígenas, parece que va un poco a tirones a veces, mi tableta, misiones, aceptar, sí, lo que sea, pegar tiros, misiones, recuerdos del pasado, a ver, abre el mapa, vale, ahora, aquí, iniciar, y ahora otra media hora de carga seguramente, ya está, vamos allá, llega a la puerta, eso creo que puedo hacerlo, coloca el explosivo, explosivo colocado, vale, fuego, esto es solo apuntar y a disparar solo, no sé, vale, este bicho también, vale, gráficamente es un pasote, también la tableta se resiente un poco, la verdad, se agotea el sistema de refrigeración, supongo que será de aquí, me parece bien, ¿qué haces tú? Ah, aquí, va a sabotear, se agotea, vamos, va a sabotear que eso, vamos allá, muchachos, más bichacos, bueno, los controles no me disgustan, es nada, como si fueran dos sticks, con un pulgar en cada lado, arreglado, rea, rea, muerto del todo, este de amarillo, supongo que será el más chulo de todos, que muerde el polvo, como los demás, y listo, ¿qué más? Acá hay bichos, y me están dando, por aquí, vale, listo, más movidas, tocar el botoncito, vale, seguimos, a ver quién sale de aquí, salir, salir, ¿qué pasa aquí? ¿Para que son colegas estos? Vale, vale, ¡guau, qué bichaco tú! A menudo bichaco, a la luz, siempre hay que dar a la luz, bueno, vuela, vuela la plataforma que hay bajo, la titán, toca dos veces para apuntar con precisión, es que no sé, ah, vale, a esto de aquí, ¿cómo va? Vale, una, ¿dónde está la otra? Ahí, fuego, ¿y qué? He volado eso, ¿y ahora qué? Ah, vale, que se cae, bien, bien, bien pensado, bien pensado, todo acá para continuar, y otra vez esperar a la carga, por fin, bueno, aquí parece que se resiente un poco, parece que le cuesta más moverlo, pero bueno, por lo menos durante el juego no le cuesta tanto, que es lo importante, al fin y al cabo, le doy recompensa, ascenso, despojo, y que era antes entonces, aceptar, nada más, soy un despojo y me están dando recompensas, pero vamos, vamos a equipar aquí de todo, eso sí, eso sí, ¿qué más? He cambiado esto por este, no, me gusta más este, volver, iniciar misión, vamos a jugar otra misióncilla, a ver qué pasa, y venga a esperar, los tiempos de carga, cortan un poco el rollo, la verdad, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay por tener estos gráficos, que hay menores viendo el video, chaval, voy a ir a pecho descubierto ahí, a saco, saco, que es como mola, bueno, a ver si me voy a cargar a los colegas, pulsar botoncitos, déjamelo a mí, déjamelo a mí, que me gusta pulsar botoncitos, que se mueran los bichos, que se mueran los bichos, que no quede ninguno, 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 ninguno de bichos, ¿qué me está disparando? Ah, vale, ¿ya he subido de un ascensor? ¿En serio? He sido rápido, ¿sí? A ver, corre más, ¿dónde? Coge el fusil del generador, ¿dónde? Ah, aquí, coge el fusible, su señor, y ahora lo tendré que poner aquí, muy bien, muy bien, muy bonito todo, qué bien puesto, soy un experto en poner fusibles, ¿de aquí qué hay? ¿no puedo coger eso? Bueno, uso el ascensor, está por aquí, voy a coger esto de aquí, y vamos al ascensor, vale, realmente no había subido, es que no iba el ascensor, ya decía yo, ya yo decía, controlo, la verdad es que es sorprendentemente cómodo, sorprendentemente cómodo, doble pulsación para precisión y demás, me parece bastante acertado, mejor esto que no un icono, que siempre es más incómodo, y que dispare pues solo, pues también es una ayuda, la verdad, no hay muchas más, maneras de hacerlo cómodo, que esta, a ver, ¿qué más? ¿vienen más? ¿dónde está? facilito, al principio supongo, y venga a cargar, vale, vamos allá, vamos a jugar una tercera misión, a ver qué pasa, a ver si complica un poco o no, no vale, no vale, no vale, no vale, dame todo lo mío, y venga a cargar, venga a cargar, cargado, fuego, fuego en el agujero, nos vamos de pini, movemos, necesitamos encontrar, bla, 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 déjame el botón a mí, a ver qué mantiene pulsado, vale, mantengo pulsado, killer, killer, killer del todo, Facilito Facilito Me acabo de salir el ascensor, muchacho Estoy subiendo, ¿no? ¿Dónde está la puerta? Aquí Te he pillado por sorpresa, ¿eh? No contabas con mi astucia Vamos a pulsar el botón Hay otro por aquí Me está dando por saco Te reviento, muchacho Te reviento, pero cosa mala, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Tiki, 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 tiki Secuencia obtenida Vale, ¿dónde tengo que ir? Tú dime dónde Que yo voy para allá Por aquí, vale ¿Dónde ahora? Ah, pulsar esto De vez en cuando conviene leer algo 4, 5, 1 Pues 5, ¿dónde está el 4? Ah, vale, 4 El 5 estaba por aquí, creo recordar No Recuerdo mal, era la otra Era aquí 5 5 Y el 1 Aquí Menudo puzzle Bobada Si tuviera enemigos dándome por saco Pues oye Vale, pero Tengo que ir por aquí ¿Por qué va andando en vez de correr este tío? ¿Por qué no corre? Tengo que ir, muchacho Ah, aquí ¿Por qué no? Ah, vale, porque está en precisión ¿Qué tengo que hacer ahora? Busco el ordenador central para localizar los planos Vale Vamos a buscar el ordenador central para localizar los planos ¿Por dónde se va ese sitio? Por aquí Ahora por aquí Y ahora por aquí Vamos a localizar los planos A ver, te pasaste las operaciones Sí, sí, a ver, me paso lo que mola Pocos enemigos y muy tontos Veo yo aquí ¿Sabéis? Pero en plan de dejarme a mí solo que yo salvo al mundo En ese plan Pocos enemigos y muy bogos, insisto Esto no supone ningún desafío para mis habilidades Famosas Ah, este ya parece que Parece que nada Porque está recibiendo, vamos Mucho escudo, mucha tontería Madre mía Qué malos más malos Pero malos, malos Ya que yo no soy Muy habilidoso, lo sabéis Pero es que, jolín Es que, jolín Al final por hablar me reventará Ya ves Es que, en desde luego Entejo, de luego A ver, ascensor Botoncito ¿Qué más? ¿Qué más? Botoncito Botoncito De botoncitos va la cosa, vale Yo quiero matar a bichos Que es lo que realmente mola Te reviento Te reviento Te formino Te liquido Y te mueres Y ya está Aquí ¿Qué hay que hacer aquí? He cogido los planos, muchacho He cogido los planos Muy facilón Me parece Sinceramente No Sí, está muy bien Gráficamente Para lo que es una tableta Un dispositivo móvil Etcétera Y tal Pero Demasiado fácil Tiempos de carga Inmensos No es para mí Probadlo A ver si estáis de acuerdo Conmigo o no Y nada más Espero que os haya gustado Recuerda compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like